Lo que no se podría conseguir en el país es el sistema de mecanismo de seguimiento de los cabezales. El otro desarrollo importante que tenemos en la coordinación es la planta cilíntico-paragónica que se ha desarrollado, que tiene varios módulos, cada colector tiene 2.7 metros cuadrados de área de plantación y hemos logrado operar el sistema con una eficiencia en sitios cerrados 45% y en aliento 30%. Es baja la eficiencia, lo reconocemos, pero eso es básicamente porque tenemos como receptor un tubo al aire, no lo estamos recubriendo. Si recubrimos ese tubo, entonces seguramente vamos a poder tener eficiencias más elevadas. Pero entonces aquí viene el problema de la tecnología. Si le metemos un tubo evacuado, la tecnología se encarece. Y como lo queremos, lo que queremos es un calor de procesos industriales para que los industriales lo usen en vez de gas para producir vapor. Entonces hay un compromiso entre eficiencia y costo, que es lo que más conviene. Y desde luego también tenemos el primer concentrador lineal de Desdé, que la visión que tenemos aquí era que esta tecnología es emergente en el mundo, vale la pena empezar a investigarla, se hizo un primer desarrollo y está siendo probado. Aquí están los subordinadores, el responsable de este tipo de trabajo es el doctor Caramillo y aquí están sus estudiantes y otros investigadores financieros. Y ahora ya me muevo al proyecto, al proyecto grande que ha tenido la combinación, que es el proyecto de Laboratorio Nacional de Sistemas de Investigación Solar y Vígica Solar. Este proyecto se enmarca dentro de la Comunicatoria de Formación para Laboratorios Nacionales. Esto ocurrió en el 2006, se convocó a la comunidad a hacer proyectos importantes, el grupo de concentración decidió que era importante presentarlo. Yo presentamos y tuvimos la suerte de ser apoyados. La idea de este proyecto es fundamentalmente establecer una red de recursos de investigación para avanzar en el desarrollo de la tecnología solar concentrada, creando conocimientos y formando recursos humanos. Ese es el objetivo básico de este Laboratorio Nacional. Hacer conocimiento, crear conocimiento en el área y recursos humanos en el área. La tecnología no se construye si no hay recursos humanos, lo más importante somos los seres humanos, porque es lo que posibilita el desarrollo de todo lo demás. Y esto lo pensamos a través de formular tres proyectos grandes. Uno, un hongo solar de la cultura argentina, que lo sigue, y el otro, la planta solar de la vida, o de la vida, o de la vida, o de agua residuales, el campo de prueba de dióxito. El proyecto, por sus características, no hay otro en América Latina, somos los primeros que estamos consumiendo un hongo solar, con estas características, o un campo de prueba de dióxito, e incluso de plantas que se sacanían. Aunque los argentinos tienen mucho trabajo, inclusive en el formato análisis, no lo ha planteado como nosotros, lo estamos planteando en forma industrial. Bueno, esto, sin lugar a dudas, consideramos que va a permitir un desarrollo de una industria nacional en el sector. El hongo solar de alto flujo radiactivo, es un sistema de 36 kW, es el área de acentación que tenemos, térmicos, y hemos logrado, y esto es un hito para este tipo de instalaciones, hemos logrado, porque lo hemos metido, es tener concentraciones tipo del orden de los 18.000 soles. Les mostré hace rato la curva de temperatura-concentración y les puse a Odeiro, que es uno de los sistemas a nivel mundial que tiene mayor concentración. ¿Por qué nosotros diseñamos este hongo de esa manera? Justamente porque sabíamos cómo estaban los hongos, en los hongos rurales, y pensábamos en una instalación que tuviera flujos pico del orden entre los 10.000 y los 12.000 soles, porque eso nos iba a permitir tener temperaturas del orden de los 2.500 grados, que son las que se requieren para el tipo de procesos que queremos investigar. Pero resulta que no fue tan bien, hicimos también las cosas que superamos un reto y estamos justamente oportunizados. Obviamente solo lo hicimos solos, desde luego que no lo hicimos solos, porque nosotros no somos expertos en cubrir espejos. Entonces, quien lo hizo o con quien lo hicimos, fue con el INAOE, fue con el CIMAT, el CIMAT es el Centro de Iniciaciones y Matemáticas Aplicadas, que está en buena parte, con el apoyo de la UNAOE, con la CIMAT de la UNAOE, y esta institución internacional que se llama CENER, que es el Centro Nacional de Energías Renovables de España, donde tenemos una colaboración con expertos que citan fundamentalmente al trazado de la luz. Estos son algunos de los resultados que tenemos. El sistema consta de 409 estemos, son de 40 centímetros, son hexagonales para ocupar mejor el sistema. Aquí hemos desarrollado un carímetro, un blanco lavergiano para poder justamente tomar imagen. Y aquí estamos creando humo para ver dónde está ubicada la zona focal y alta concentración. Entonces, el tamaño del sistema óptico y el tamaño de la zona focal. Entre más pequeño la zona focal, mejor óptica tenemos, mucho mayor concentración podemos alcanzar. Y por lo tanto, mayores interacciones. El otro sistema importante fue la planta para tratamientos fotograficos de errores residuales. Se desarrollaron varios sistemas, incluso se desarrolló tecnología propia para captadores de paradójicos compuestos. Se inventó un sistema de hacer mecánicamente en los talleres del distrito. Y desde luego, tuvimos recursos para poder investigar adecuadamente y este fue el primer microscopio electrónico de barrido que adquirió la institución. Y eso nos permite literalmente ver a todos. Es una fotografía de un canalizador y se usa en este tipo de procesos. Aquí está una curva de gradación de uno de los compuestos tóxicos de aquí donde estamos en el centro de los ciclos y se retornó a 35 millones de partes. Entonces, vean el decaimiento de los compuestos. El otro gran proyecto es justamente el campo de prueba de dióxperos. Estoy hablando solamente de laboratorio único. Y este está ubicado en el Mocillo Sonora, en la Universidad de Sonora. Estamos ubicados, aquí está la Universidad de Sonora, a 10 kilómetros está el aeropuerto y a 11 kilómetros está ubicado en el campo de terremoto de la Universidad y ahí localizamos al campo de prueba. Estoy poniendo el terremoto porque aquí estamos nosotros y bueno, estamos un poco separados. Es esta instalación, este es el terreno que tenemos ubicado y desde luego con este terreno nosotros diseñamos un campo de nuevas terremotas. El concepto que usamos aquí fue como viene la tecnología en torre central porque todo apunta de que van a abaratar los costos entonces tal vez que entrar en México va a entrar esa tecnología. Entonces, vamos a ver a los mexicanos no ser sorprendidos por los extranjeros cuando nos quieran venir a vender los espectros. Hay que inocercerse a entender de qué va a estar en la zona. Entonces, la idea era probar el dióceso. Y bueno, hicimos un campo, un diseño del campo para la prueba del dióceso y fuimos al mercado a comprarnos el dióstatus porque queríamos probarlos y más bien queríamos trabajar en las metodologías para prueba del dióstatus y resulta que no nos vendieron los 15 que queríamos comprar. Nos vendían cientos del dióstatus pero no 15. y eso nos metió en un problema porque no estaba planeado hacerlos y bueno, como siempre, ante un reto hay que superarlo con trabajo, con esfuerzo y aceptar el reto. Y hoy por hoy desarrollamos estos 15 dióstatus con tecnología mexicana. Hay componentes extranjeros pero todo el concepto es mexicano de varios grupos de investigación no solamente del grupo del instituto trabajamos con clientes de la UNIZON trabajamos con empresas privadas y hoy por hoy ya tenemos un gato el concepto que manejamos fueron 6 metros por 6 metros claro, si reflejo esto en el gato de la UNIZON me va a dar un área de 6 por 6 y no queríamos eso entonces lo que hicimos fue cambiar los espejos para que lo que hubiéramos reflejado en lo alto de la torre fuera un área equivalente a 6 metros cuadrados de tal manera que ahora podemos concentrar los heliosatos y aquí venimos la mancha de la radiación reflejada por los heliosatos es un logro realmente en el cual estamos muy contentos y obviamente